Bueno, estamos por aquí, os voy a enseñar en este vídeo a cómo conseguir madera roja en este juego. Bueno, ignorar eso, es mi bebé de fondo, ¿ok? Así que lo que vamos a hacer es mirar. Esto es por aquí arriba, queremos que ir por aquí arriba, ¿ok? Me diréis, ¿qué cojones es esta cuesta? Pues básicamente, ¿veis la tienda de Water Ross? Esta shit. Tienes que seguir el camino este blanco, pero no tomes el camino del ponte porque ese no va a llevar una shit. Vale, tenemos que tomar el camino que lleva directamente y ves como una cuesta aquí, cosa rara. Y dentro de aquí también ves otra cosa rara, es una tienda de rojas rojas. Esto significa que estamos en el volcán. Ignora esa puta roca, ¿por qué cojones hay una puta roca? Bien, lo que vamos a hacer es seguir por aquí adelante por el caminito este de shit. Y vamos a seguir por aquí, ¿ok? Ignora las puta rocas gricheadas de cojones que va a ser como a 30, a 800 de pi. Así que seguimos por aquí adelante. Ignoramos las rocas, ¿ok? O sea, las rocas van a spawnear, pero están grichadísimas, como puedes ver. A ver si me deja, me deja, me deja. ¡Vamooos! Como puedes ver, tengo mucha skill. Y aquí arriba, encontraremos la madera roja, ¿ok? Esta madera roja se vende por mucho dinero. Pero tened en cuenta cómo the thick and big is, ¿ok? Porque esto va a contar cuando la intentéis definar. Y si intentáis refinar esta shit, refine this shit, os va a costar muchísimo porque es demasiado gruesa. Y cuesta mucho, mucho, pero mucho talarla. Como puedes ver, la línea no se mueve en a shit con uno de los mejores hachas. Y esto se debe a que hay un hacha especial, que es rojo. Como puedes ver, el niño Fortnite no puede talarlo tan rápido. Aunque tenga un buff de strength. Pero, aparte de eso, no hay nada más que decir. Intentar comprar hachas rojas, son los fire axe. Él dice, ¿Quién puede tener un fire axe, por favor? O sea, lo pedimos por hachado ahí mismo, ¿ok? Y ya está. Y deberíamos poder comprar un hacha. Pero tened en cuenta que la gente en este juego es un poquito viejo de puta en cuanto a precios. O sea, que os van a pedir como 10 mil de dinero o 5 mil de dinero. Dependiendo de cuánto de pobre seáis. Pero hay gente bastante mala en este juego que te ofrece 25 mil de dinero. Aunque sean todos hachas duplicadas. Y lo que vamos a tener que hacer, mirar, cuando tengamos ya un hacha aquí. Digo, un hacha. Un árbol aquí cortado. Vamos a esta terraplanda aquí, a esta cuesta de aquí. Vamos a tener que dropearlo por aquí. Pero tened en cuenta que se puede ir a tomar por culo. Se puede caer por el otro lado, que no queremos que se caiga. Pero tranquilos con el lag. Que el lag nos va a ayudar bastante, como puedes ver. Y cuando tengamos esto ya realizado todo. Vamos a coger el fucking car. Y mientras que metieron una update bastante buena. Que hace que el coche nunca se vuelque. Vamos a ir a toda fucking speed. Y vamos a fucking job. Ah, así que era mi suerte. Bueno, esa shit. Bueno, como podéis ver. No debe ocurrir esto, ¿ok? No debe fucking ocurrir esto. Y tampoco eso es lo que acaba de pasar allá. Pero bueno, esto es lo que hay que hacer. Si os pasa esto, simplemente spawnéis el shit car. Y ya está. Y luego vais a por otra más de madera allá arriba, ¿ok? Pero aparte de eso, no pasa nada más. Esto no se puede... Esto podríais intentar dropear una hacha. Intentar elevarla así. Así. Realmente es un coche bastante pesado. Así que no va a funcionar. Así que espero que les haya gustado este vídeo. Y chao. Chao mis panitas.